...poner que haya agua caliente, porque me consta que no hace mucho tiempo silabia. El Grupo Municipal Socialista votará a favor. Tiene la palabra nosotros ahora usted. Nosotros, no. Nosotros para su turno de intervención, Ciorrollón, la concejala de Servicios Sociales. Muy buenas tardes. Ustedes presentan esta moción al pleno del Ayuntamiento de Collado-Villalba sin tener en cuenta, como ya se ha dicho, que el acceso para el uso de duchas en edificios municipales ubicado en el Polideportivo Enrique Blas Echevaría ya se está realizando mediante dos modalidades principalmente. Siempre pasa por una intervención social, bien porque no tenga esa persona en ese momento un expediente abierto y se le abre inmediatamente y se le remita el recurso, o bien por la entrevista a la trabajadora social que le facilite el acceso a esas personas que necesitan ese recurso. Ustedes están despreciando el trabajo de las trabajadoras sociales que actúan garantizando el desarrollo de la acción social mediante un sistema público de servicios sociales destinado a contribuir el bienestar social con la prevención, eliminación, tratamiento de las causas que impiden o dificultan el pleno desarrollo de los individuos o de los grupos en que los mismos se integran y que como finalidad tendrán la promoción del bienestar de las personas, la prevención de las situaciones de riesgo y la compensación de déficit de apoyo social, tendrán su interés en los factores de vulnerabilidad o dependencias que por causas naturales o sobrevenidas se pueden producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales. Y se entienden como necesidades sociales las derivadas del derecho de la persona a realizarse como ser social en el ámbito convivencial, interpersonal y familiar y en el relacional entre el individuo y su entorno social. Ustedes obvian todo esto y proponen, sin ningún tipo de intervención social, que según los principios de responsabilidad pública en la promoción, planificación, coordinación, control, ejecución y evaluación de los servicios sociales, justamente para dar respuesta a las necesidades detectadas y a través de análisis objetivos, conforme a criterios de equidad y justicia social, expidan una tarjeta directamente en ventanilla a cualquier persona en base a qué necesidad detestada no ha sido valorada por ningún profesional de referencia. Los servicios sociales tienen como una de sus funciones y tareas más consolidadas la de proporcionar atención y ayuda a las personas que atraviesan una situación de vital dificultad. Tiene carácter polivalente, puesto que reciben toda la variedad de demandas de atención social y desarrollan respuestas diversas a los problemas planteados. Asimismo, su carácter es comunitario, al dar respuesta a las necesidades de atención social de las personas en el propio ambiente donde éstas conviven y se relacionan. Si estas personas tienen una desventaja social, debemos ayudarlas a superarlas, facilitando su integración social, pero deben pasar por una intervención mediante valoración profesional, que tendrá en cuenta los siguientes aspectos. El tipo de problema o la necesidad a cubrir, la pertenencia a la ayuda para dar respuesta a la demanda o necesidad, su grado de urgencia, la no existencia de otros medios o recursos, la prevención de situaciones de riesgo, desprotección de menores, la prevención de situaciones de riesgo y desprotección de personas mayores y evitar el deterioro de situaciones personales que puedan abocar en procesos de exclusión social. Valoración realizada por parte de las trabajadoras sociales de este ayuntamiento, grandes profesionales implicadas totalmente en su trabajo, centrándolo en aspectos como son la prevención, la atención, promoción e inserción, que ustedes parece ser, ni contemplan ni valoran. Toda persona que accede a servicios sociales tiene unos derechos y también unos deberes y, entre esto último, señala el compromiso que tienen de participar activamente en su proceso de mejora, autonomía personal e inserción social. Así como de acudir a las entrevistas con los profesionales de servicios sociales y realizar las actividades indicadas como parte de su proceso de integración social. Señalan en su exposición de motivos que los servicios sociales, en el objetivo de promover el desarrollo integral, igualdad social y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, con preferencia a aquellas situaciones de especial necesidad. Pero, ¿cómo? ¿Sin una intervención social por medio de los profesionales? Parece ser que no conocen el trabajo de los servicios sociales, que está orientado, como he dicho anteriormente, según los principios, para paliar toda esta serie de dificultades que hacen que cualquier persona pueda vivir dignamente en sociedad, teniendo cubiertas todas sus necesidades sociales. Y reitero, se facilita el acceso a las personas que los servicios sociales municipales remetiesen al recurso. Al día de hoy no hay una demanda real. Además, se accede a unas primeras horas de la mañana para no interferir, como también se ha dicho, el normal funcionamiento de las actividades programadas, en este caso en el Polideportivo Enrique Blas Echevarría. Hablan de los vestuarios del gimnasio del edificio polifuncional. Este edificio está destinado en su planta baja a diversas actividades para la promoción y prevención de la dependencia de las personas mayores. La sala de gimnasio está permanentemente abierta durante toda la jornada para el uso de nuestros mayores. No es adecuada para otro uso. Además, sí, la caldera no funciona. ¿Saben por qué? No lo saben. ¿Desde cuándo? Sí. Cuando se desgobernaron, aunque se quemó, tiempo tuvieron de haberla arreglado. Ahora mismo no funciona. El hablar de otros espacios y horarios para el acceso a las luchas no tiene sentido, cuando lo importante es valorar el tipo de recurso a ofrecer tras la valoración del profesional de referencia que ustedes no contemplan. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida? Ahora sí. ¿O prefiere que cambiemos Villalba antes? No. Yo lo único pediría un receso de tres minutos, porque ha hecho una propuesta a Ciudadanos y, claro, es que tenemos que valorarla conjuntamente. Pues con valor en la aquí. Seguimos adelante. Tiene su turno de intervención. Bueno, pues vale. Lo hemos intentado por WhatsApp, pero no funcionaba. Usted mismo ha dicho que en Boche se pueden meter alegaciones, o sea que… Sí, lo único que tenemos que valorarla con personas que están en el otro lado del pleno. Vale, fantástico. Si les toca hablar después, usted proponga y ellos que se adhieran o no. Vale, perfecto. Pues entonces no voy a proponer cambiar nada, porque no he podido valorarlo con las personas…, con el otro grupo municipal que ha firmado la moción. Sobre eso, sobre la firma de la moción, yo sí decir al Partido Socialista que no hay que tener ningún tipo de resquemón, ni tienen que ver mancillado su orgullo, porque realmente yo creo que la firma que vale es defender cómo han hecho la moción y votar a favor. Realmente lo que ocurrió es que cuando cambiamos Villalba y nosotros presentamos la moción no habían ofrecido adherirse, se lo hicieron después, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que ya no merecía la pena y yo creo que había que retratarse en el pleno, y les agradezco que lo hagan y demuestra que podían haber firmado perfectamente la moción si la hubieran redactado con nosotros. Sobre el contenido de la misma, hay que entender que los baños de los edificios públicos en general, excepto algunas excepciones, son públicos. Es decir, alguien que necesite utilizar el servicio de este ayuntamiento, del edificio de la policía o de un pavillón polideportivo puede acceder y pedir al personal entrar que necesite utilizar el baño y lo hace sin problema. Y algunos de esos baños tienen duchas. Entonces, creemos que es muy positivo que la gente que no tiene acceso a agua caliente pueda hacerlo, que no es tanta, porque, por suerte, hay vecinos, hay familiares que echan la mano a la gente que no tiene recursos y que, bueno, colabora, se solidariza y puede cubrir esa necesidad. ¿Qué ocurre en los servicios sociales de este ayuntamiento? Por lo que nos dijeron en respuestas sobre este tema del equipo de Gobierno, sí que se da permiso a la gente, previa cita en servicios sociales, acceder a duchas públicas, pero en casos concretos, en casos de tener necesidad de asistir a una entrevista de trabajo aseado o una cita médica, pero es que la necesidad de higiene es diaria. O sea, es que es un derecho que tienen las personas el poder tener acceso a agua caliente para la base. Y, además, si ponemos ese trámite y ponemos ese trámite que dicen ciudadanos que incluyamos en la moción, pues nos arriesgamos a que a alguien que le corten el suministro de gas o el suministro de agua hoy, por ejemplo, pida cita en servicios sociales, le den para dentro de un mes o mes y medio y durante este tiempo, pues, esté ahí en un limbo, higiénico. ¿Qué ocurre? Yo lo he dicho ya en alguna reunión, no sé si en comisión informativa o en pleno, y lo reitero y lo diré un montón de veces esta legislatura. Yo lo que quiero para Villalba es lo mejor que tienen otros pueblos y un montón de cosas interesantes que se nos puedan ocurrir, que seguro que son muchas, otras cosas que lo podamos sacar adelante en el pleno. Esta propuesta que hacemos está sacada de ordenanzas municipales de otros municipios. O sea, somos unos plagiadores. Si nos pilla Ramoncín, seguro que nos pone una multa tremenda. Entonces, yo, como creo que es algo bueno que tiene el otro municipio y lo quiero para el mío, pues lo traigo junto a Cambiemos Villalba, Izquierda Unida junto a Cambiemos Villalba, para que se pueda aprobar. Y espero que estas palabras hayan servido para que el resto de grupos, pues replanten su voto y lo apoyen también. Gracias. Tiene la palabra el grupo Cambiemos Villalba. Bueno, a ver por dónde empiezo. Respondiendo al concejal Alberto Sánchez, bueno, esto en el último pleno, última hora, imagino que es que usted ya no estaba. Yo hice una pregunta sobre cuál era la situación de este servicio, si se estaba dando o no. Como previamente nos habíamos preocupado por preguntar a diferentes trabajadoras sociales, las cuales no tenían ni idea. Ellas nunca habían ofrecido este servicio, ni habían tramitado ni habían hecho ningún informe de seguimiento ni valoración respecto a este tema. La respuesta que no está de la concejala es la que ha comentado mi compañero, que solamente se puede duchar una persona si tiene una cita médica o una cita de trabajo, nada más, y de ocho a nueve de la mañana. Respecto a Ciudadanos, nosotros nos solicitamos habilitar un servicio de ventanilla. Hay una ventanilla en el registro en el que esto se podría tramitar perfectamente y hemos tomado el modelo de Vitoria, en el que se habilitaron duchas públicas y el trámite es precisamente este. Uno va a una ventanilla, creo que ahí, de hecho, incluso en las del SAC directamente, en servicios sociales. Uno firma una declaración jurada que es tan válida como la de cualquiera de los que estamos aquí. Si uno firma una declaración jurada, ¿por qué no se le va a creer? O sea, yo con eso, para mí sería suficiente. Y a cambio se le da una tarjeta, un pase, para poder ducharse en las instalaciones que están habilitadas. Respecto a la coordinación de los horarios, de los espacios, pues, mire, hemos estado visitando, hemos estado pateándonos diferentes duchas. Igualmente, PSOE también ahí han hecho una labor y nos han hecho unas propuestas que nosotros hemos contemplado y hemos introducido. Que, por cierto, son las duchas de la ciudad deportiva, no del Quique Blas. En la última modificación que hemos pasado, no son las del Quique Blas, como usted ha hecho referencia varias veces. Y hemos estado analizando cuáles podían ser los mejores sitios, donde no había afluencia de gente. Hemos estado en los baños de la ciudad deportiva, en pleno horario máximo de clases de pilates, además de salidas de unas personas y entradas de otras. En los vestuarios, ni femeninos ni masculinos, no había absolutamente nadie. Ni siquiera una taquilla usada. Además, hay taquillas con llave. O sea, estaban totalmente vacíos. Un miércoles por la mañana, justamente en el cambio de clases. Por otra parte, en el polifuncional estuvimos preguntando para ver qué uso se le daba al gimnasio en el que están ubicadas las duchas. Nos comentaron que por las mañanas suelen ir. Y, de hecho, vimos algunas personas mayores que estaban montando en bicicleta allí, en estáticas. Pero nos dijeron que a la hora de comer allí no va nadie. Y es lógico, a la hora de comer las personas mayores se están comiendo y después se están reposando la comida. De ahí nuestra propuesta en ese horario, en el polifuncional. En el otro día nos enteramos en la comisión informativa de que no hay agua caliente en el polifuncional. Bueno, yo les indico...